¡Muy buenas chavales! ¡Gramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos a ver el tema de los nuevos amuletos Mejor dicho, el amuleto que vamos a tener en esta temporada número 3 del año 6 Cuando juguemos rank y todo eso, el amuleto que nos va a dar, ¿vale? Además de, como estáis viendo justo ahora de fondo, cómo va a ser la skin de temporada del año 6, temporada número 3 Como veis, tenemos dos, en este caso es de filtraciones de varias personas, o eso parece ser, ¿vale? Porque, bueno, en una parece ser esta de aquí, en el AK-12, como estáis viendo Es bastante, bueno, bastante curioso, a cuanto menos, ¿vale? Se ve muy limpia, se ve muy tal, como estáis viendo, el tema de los accesorios También tienen esa skin, que me imagino que esto también vendrá en el Battle Pass Está brutal, la verdad Luego también tenemos esta, que yo creo que es la misma, gente, lo que pasa es que se ve diferente No sé si es porque, visualmente, el muchacho que ha hecho esta filtración Aunque te digo, se supone que es la misma filtración tal y cual, o que son dos personas diferentes Pero el código de aquí arriba es exactamente el mismo, ¿vale? O sea, no lo estáis viendo, pero el código que está aquí arriba, ¿vale? Coincide, creo que, en el 100%, o eso creo que estoy viendo Así que se supone que lo ha filtrado a la misma persona ¿Están en dos cuentas diferentes? Sí, pero bueno, en este caso parece un poco raro, sinceramente Pero bueno, ¿qué os parecen en este caso las skins que vamos a tener en esta tercera temporada? Como tal, bueno, está bastante guay, mola mucho Mirad esto, no sé, está muy guapo, gente Personalmente me gusta bastante, es algo diferente Joder, ya era hora de que metieran una skin de temporada Que realmente luciera como eso, como si fuera una skin de temporada, ¿vale? Porque estábamos ya cansados y creo que esto, bueno, sí, puedo hablar en nombre de todos De que las skins de temporada sean cada vez más horribles, más feas Sean como, ah, bueno, la voy a comprar por tenerla Por, bueno, porque va a ser algo exclusivo y no se va a poder tener en otra temporada Pero, meh, no me la voy a poner, ¿vale? Pues en este caso creo que me lo compraría Bueno, me voy a comprar sí o sí, porque ya sé que compra absolutamente todo lo que sale y tal Y diría que sí que la voy a usar, gente Está muy guapa De hecho, se lo pondré, obviamente, a Osa, ¿vale? Ya que intento ponerle siempre la skin de esta temporada Al personaje que salió con ella Y en este caso está bastante, bastante guay Cómo mola, ¿eh, gente? Ese efecto así como de cristal, como de reflejo Como de refractado Sí, refractado, ¿vale? No sé, mola muchísimo ¿Qué os parece, gente? Este está raro, la verdad Como si le hubieran subido muchísimo el brillo Pero se supone que es la misma, ¿vale? De hecho, pone aquí arriba Weapon Skin Seasonal ¿Vale? Prismatic Listens Mola mucho, pero creo que esta es brutal, ¿eh, gente? Mola muchísimo Vamos a ir ahora a ver el tema de los amuletos Y aquí los tendríamos Esto ya es algo que está metido en el juego En este caso, en el tema de los TS Años 6, separatres, Crystal War ¿Qué os parece? ¿Os gustan? ¿No os gustan? Parecen muy chulos Van muy acorde con lo que es la temporada En este caso, con ese escudo llamado Talon 8 de Osa Personalmente, está bastante guapo Sí que es cierto Que se supone que este es el de... El de Champion Pero no nos lo parece, ¿verdad? O eso creo A ver, se supone que este es cobre Bronce, plata, oro, platino, diamante Y este es Champion, ¿veis? No sé, no me parece a mí como que este sea Champion Este diamante Es lo que creo yo, ¿vale? En plan, no sé, déjamelo en los comentarios Va a ser ese o sí el de Champion Porque si os dais cuenta Está, en este caso, las sombras de atrás Como en ese color de Champion ¿Vale? Igualmente, no me recuerda eso Igualmente, está todo bastante, bastante guapo Pero bueno, mi gente Vamos a dejaros por aquí con todo esto Igualmente, os dejaré ahora con una partidita de fondo Para que sigáis viendo aquí un gameplay bastante ricolino Así que nada, ¿qué os parece? ¿Os gustan los amuletos que van a ver en esta temporada número 3? ¿Os gusta esa skin de temporada que también vamos a tener? Mi gente, un placer Nos vemos en el siguiente videito Como así mejor, ya sabéis ¡Adiós! Esa es la rompidez de la ventana, ¿vale? Recuerda, yo cuando hablaba de eso me decía ¡Madre mía, qué traigo! Bueno, pues... ¡Uf! Me ha costado mucho, la verdad La verdad Desde debajo creo que no se abre, ¿no? Vale Vale Literalmente, digo, eso que le ha pasado ¿Cuántas escopetas han sido, gente? ¿Cuántas escopetas han sido en total, gente? Me cagón, tío Me ha costado y meto A un toque, ¿vale? Vale, buena Quería matar a la escopeta, gente Me quedaba... Vale Como consejo, Ipko Ellos matan cuerpo a cuerpo No te acerques Piensa que el enemigo Es el cohete de la... De la SpaceX Y tú eres el muchacho ese que se acercó, ¿vale? Si te acercas Te mueven a palos Es que Disco hablo mucho con... Por Twitter Por el tema de... SpaceX y toda esa vaina El tema de los cohetes y tal Sí, armas de cintos Se supone que cuentan tanto... Pistolas... Bueno, todo lo que sea arma secundaria Tal cual Porque el arma secundaria es lo que lleva en el cinto ¿Vale? Punto Todo lo que sea arma secundaria Debería entrar ahí Ahora, eso es la teoría La lógica Que este juego a veces que no se llegue a por la lógica Puede ser, la verdad Me falta una con escopeta, gente ¿Estamos? La pasaba al janko al camino Y tú Que iba a reforzar Digo, si ya te has reforzado Luego veo entonces, gente El tema de... Luego el tema de las pistolas A ver cuál es mejor y tal Cámaras en manos de Ria Tata perro Principal, eh Ok Vale, vale Vale, vale Hay una no-más aquí en el aire Aquí Hay varias bugadas, de hecho Pero hay un no-interés Que no sé si lo haremos Que es... Me desee para aquí con el drone ¿Vale? Luego lo hacemos Déjale que entre, ya Cuidado en el rappel Ok Gente en visa, ¿vale? Estamos todos ahí Y también tenemos a bombar Merte ya, perro No, tu arma Terminé de coger el arma, tío De hecho, hay un bug Bueno, que no sé cómo se hace Pero puedes tener armas en defensa, tú Porque te coges un recluta ¿Cómo? No lo sé Pero bueno, en el último vídeo De Jager Hinshalf Aparece Muy interesante, cuanto menos Adiós Se ha matado Se ha matado Ya, ya, ya Sigue, sigue ahí, ¿vale? Es muy complicado darle la ventana Es que eso es que es muy raro Unas veces te da Sí, sí Incluso haciendo rappel inverso Que solo se te ve la cabeza Te da, tío Y luego tú no das a nada No, en rappel inverso Muy complicado que te maten, eh No llega Vale, pues Vamos a ir Faltaría muy Muy abajo O algo Porque vamos No Vamos a ver las competencias Faltaría en principio Uno Ah, cuando no tienes ningún personaje Este pan recluta Ah, va, que ya los tenemos ¿En serio? Hostia, joder Estoy pensando ¿Pablo? ¿Caramelo? Eh, no sé Es que el de normal Juega más tarde Juega entre unas ocho y media O nueve O así Ah, vale, vale, vale Sí, pero va Va a ser No, va a ser Va a ser directo de ranker No sé Ah, vale, vale No tiene programa en su canal Vale, vale Gente, es que tengo una cuenta Que literalmente es nivel Treinta y pico, cuarenta Que de hecho era una parana serie De jugando ranker con recluta Rock to diem con recluta Pero me olvidé de la cuenta No sé cómo se llama la cuenta Como tal, te juro No sé cómo se llama No me acuerdo del correo O sea, no Claro, es una cuenta que he perdido Y era una cuenta Que no tiene ningún personaje comprado Y para esto sería perfecto ahora, la verdad ¡Ah! Qué puta Sí, oficina y despacho, ¿vale? Dos, están en las dos Cargo de despacho Hay que mirar baño si está limpio Tienes aquí a la derecha, no más ¿Seguro? No, yo no le doy a este Ah, no, no, no No hay nada Pues no, no Está en otra Ha empezado de frente diferente No son de... Dos espiral abajo, ¿vale? Vale, vale Pues ese no tengo ni idea, la verdad Tienes aquí a alguien a la derecha, no más Menos mal, let's go Tiene que matar a la escopeta, gente Con cuchillo es más fácil Sí, pero no me lo... No me he cuidado, desafío Sí, servidores Ok Tenemos servidores Ok Realmente en este juego es... Baitear En espiral, escalera de espiral Ok La de abajo Joder, más de nudo matamos, loquete Sube, sube, sube Vale, principio lo tenemos Vamos Vamos a, vamos a... ¿El bundle del VTR es por tener Remus y Extraction? No, el bundle del VTR es jugando unas partidas en el evento de... De Containment Cuidado 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 a tu derecha El último en idea, ¿dónde está, eh? Ya, ya, ya Están defendiendo abajo Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué dijo de atrás? Hay otra, hay otra, hay otra Cuidado Está a la derecha Vale, cada uno a cada lado Va a subir, eh, va a subir Vale, no, no Ya, ya En espiral, segura Hostia, a ver cómo va bajando, cabrón Sí, en espiral Hostia Y te va el otro, te va el otro Ah, espera Oh, menos mal Pena Bueno, más, buena Vaya dos Climor que se ha comido, eh También te digo Ya es Se ha comido dos Climor El otro Primero, su Sí Y vale, Logan, un placer, compañero Mucha gracia Aperta, amigo Mola mucho cuando Es que lo pone mucho Dayan El tema del amuletito este Del unicornio Bonitico De Flavor Power Mola mucho De luchas